Bienvenidos a los tutoriales de GESPROY 3.0. En este video les vamos a presentar la sección requisitos de cierre, de cierre, ubicado en el módulo de gestión de proyectos. Para eso damos clic en cierre y requisitos de cierre. Aquí se puede consultar información resumen del proyecto general y financiera, así como realizar la validación de los requisitos de cierre y generar el acto administrativo de cierre. En la primera sección se muestra el resumen del proyecto indicando el valor total, valor de los contratos, pagos a contratos que se obtiene la sumatoria del valor de los pagos de contratos asociados al proyecto registrados en cuentas maestras y SPGR, recursos en especie ejecutados, que se obtiene la sumatoria de los valores registrados de avance de ejecución en especie, valor de liquidación, que se obtiene la sumatoria del valor del acta de liquidación y acta de liquidación no requiere de los contratos asociados al proyecto, y valor no ejecutado que corresponde a la diferencia entre el valor total del proyecto y valor de liquidación. Y en resumen financiero del proyecto Fuentes EJER se presenta valores EJER aprobado del proyecto, el valor girado, el valor de los contratos con recursos SGR, que se obtiene la sumatoria del valor de las fuentes SGR asociadas a los contratos del proyecto, pagos de los contratos de recursos SGR, valor de liquidación de contratos y recursos SGR, que se obtiene la sumatoria del valor del acta de liquidación y acta de liquidación no requiere de los contratos asociados al proyecto para las fuentes correspondientes a fuente de recursos SGR. Recursos SGR no ejecutados, que se obtiene la diferencia entre el valor SGR aprobado del proyecto y el valor total liquidado de contratos recursos SGR. Y valor reintegrado, que se obtiene el reporte de cuentas por el concepto de egreso-devolución de recursos no ejecutados. Para poder cerrar el proyecto, se deben cumplir con nueve requisitos en los que se encuentra que el proyecto se encuentre terminado, que cumpla el 100% de las metas indicadores de producto, que las pólizas de estabilidad de la obra se encuentren registradas, se aplica, que los contratos se encuentren liquidados, pagados, que los recursos hayan sido reintegrados, que los ejercicios de control social que tengan compromisos establecidos para el proyecto se den por cumplidos o insubsanables, que el proyecto no tenga alerta sin subsanar, y para planes de mejora se verifica que el proyecto no tenga planes de mejora incumplidos. Una vez la entidad hace todo el registro de la información y el proyecto se encuentra terminado, se valida la información y a través de este botón verifica requisitos de cierre. Para este proyecto ya están cumplidos todos los requisitos y por lo tanto ya podemos cargar la proforma del acto de cierre. Damos clic en Proforma, acto de cierre. Documento en el cual se registra. La información de la aprobación. Información presupuestal. Balance financiero del proyecto. Y esa información se puede descargar en Generar Proforma. Se descarga en un archivo Word. Y aquí se puede registrar el nombre del acto administrativo, el número, Revisar la información correspondiente. Y una vez esté listo, se convierte en un archivo PDF. Y para cargarlo, damos clic en Crear acto de cierre. Seleccionamos de la lista desplegable el nombre del documento, el número y la fecha. Y damos clic en Guardar. Aceptar. Y se genera el registro, el cual se puede editar o eliminar a través de estos íconos. Para cargar el soporte, damos clic en los binoculares. Clic en Crear soporte de acto administrativo. Y se registra, nivel 1 de clasificación, cierre del proyecto. Nivel 2, acto administrativo de cierre. Tipo de documento, soporte, acto administrativo. En Descripción, la descripción del documento. La fecha del documento que ya registramos y lo cargamos. Y damos clic en Guardar. Y de esa forma, ya se encuentra registrada la información correspondiente al acto administrativo de cierre. Y aquí culmina el videotutorial correspondiente a la sección requisitos de cierre de cierre ubicado en el módulo de gestión de proyectos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!